Hola que tal, aquí les traigo un unboxing de Howl, esta película es una de terror británica como pueden checar, aquí está la portada, no me vino con slipcover aquí tenemos la espina la parte trasera y aquí tenemos el arte del disco vamos a checar como viene el menú aquí ya tenemos el menú como pueden ver la película viene con inglés true hd y trae subtítulos en español, eso fue algo muy bueno también que no lo había notado y me gustó las características especiales pueden ver estas, aquí están y honestamente la película me gustó bastante es una de las pocas de terror que sí creo que el año pasado fueron de las mejorcitas que vi y pues bueno, ustedes chequenla y pues bueno, hasta el próximo video